Hola, buenos días para todos y todas. Hoy es lunes, comienzo de semana. Y hoy nos habla el amado Arcángel Rafael. Nos da un mensaje hermoso porque nos saluda y nos dice que ha llegado el día de hoy para acompañarnos no solamente hoy, sino toda la semana. Nos dice que trae la información, la energía, la sanación de eso que hemos estado buscando sanar a lo largo de todo este tiempo y nos trae luz y curación divina. Hoy es un día para relajarnos, así sea comienzo de semana, respirar profundo, hacer planes, conectarnos con eso que hemos estado trabajando internamente, conectarlo con la mente y hacer mucha meditación. Recordemos que este mes es un mes de sanación a través del ego y la mente. Y también el amado Arcángel Satkiel que nos va a acompañar durante todo el mes porque rige y acompaña todos los procesos kármicos. Nos invita a que trabajemos todo lo que está asociado de existencias anteriores al periodo en Grecia y Roma. Los que vivimos o tuvimos alguna experiencia en ese tiempo, entonces meditar, así no lo tengamos consciente en nuestra mente racional, pero nuestro ser sí lo sabe, vamos a meditar para sanar. Inclusive podemos buscar señales, buscar en la Biblia como un libro sagrado, solicitar la energía de esa Biblia, abrirla en una página cualquiera que sintamos y leer el primer párrafo. Ahí va a haber gran información para que podamos trascender procesos incluso de vidas pasadas y podamos aprovechar esta energía de luz y curación que nos ofrenda el amado Arcángel Rafael. Feliz y amoroso día para todos y todas. Chao.